también pidieron a las autoridades educativas apoyar la educación de sus hijos después del colapso del colegio. Un saludo con mucho gusto en la línea a Jorge Eduardo Zamora, coordinador del grupo de padres de familia del colegio Red Samen. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿han llegado a algún acuerdo con las autoridades? No, las únicas autoridades con las que hemos tenido contacto es con la SED, con Ignacio González, que es el supervisor de educación básica para el Distrito Federal. Nos reunimos con él ayer por la noche, tres de mis compañeros y un servidor. Y hacia la una de la mañana no llegamos a ningún acuerdo. Nos vamos a volver a dormir. Y bueno, la idea es comunicarles una vez más que la razón por la que nos estamos organizando es que no vuelva a tener un rechazo en más en México. Una, dos, que los padres de familia que requieran apoyo lo tengan. Que las autoridades cambien su postura de que devuelvan los documentos de tu hijo y bueno, pues ese es el apoyo que te puedo otorgar. Y que bueno, pues que cooperen en el tema, o sea, que hagan su trabajo, ¿no? Y bueno, pues también aprovechar tu foro para pedirle a todas las demás autoridades, como tú lo mencionabas, hay mucha información que pudiera ocupar la autoridad para decirnos por qué es que sucedió esto, por qué colapsó el edificio donde había una escuela, diciendo que deberían de tener pues muchísima más precaución en un recinto donde hay niños. Y bueno, lo he repetido muchas veces que las autoridades tienen la oportunidad de impartir justicia como nunca hubiéramos visto en una situación similar. Cualquier cosa en la que nosotros podamos apoyar y cooperar, ahí estaremos. Jorge, el grupo de padres de familia cuenta con abogados o tratan de tener una comunicación directa con las autoridades y llegar a buenos términos. Es decir, que hemos tenido dos reuniones como grupo, nos estamos organizando dentro del grupo de padres de familia, pues hay comunicólogos, abogados, gente experta en tecnología, que es a través de la cual nos hemos estado comunicando. Entonces todos están aportando su granito de arena con este fin, el que esclarezcamos qué fue lo que sucedió, que generemos un precedente para que nunca más vuelva a suceder y que los niños que necesitan apoyo, como los que perdieron a su padre en el edificio, sean apoyados y los chicos que siguen en el hospital, pues los apoyen con temas médicos, que los niños tengan apoyo psicológico, los que necesiten un apoyo económico, todavía es que los padres de familia pudieran haberse visto afectados en su patrimonio, pues también se han apoyado. Y hay muchos padres de familia que dijeron, yo no necesito apoyo, y también respetamos esa parte, y también respetamos a los que apoyan a Mónica. Bien, ¿cuál es la situación de los niños que hasta este momento requieren asistencia médica? ¿Quién corre con los gastos? Los padres. Los padres de familia. Es correcto. El domingo que nos reunimos llegó una maestra a vecinos a contarnos que no había salido, tengo miedo, yo rescaté a algunos niños, necesitaba apoyo médico, y yo me siento muy satisfecho porque ese mismo día, a iniciativa de una de los padres de familia, se juntó dinero, se lo entregamos, y para eso es que nos estamos organizando. La sociedad civil, en ese momento, sin que la autoridad participara, le entregamos un dinero que se juntó en ese momento. En el grupo de chat que tenemos, algunos dicen, necesito unas muletas, necesito un vaporizador, etcétera, se lo hemos entregado. Bueno, entre ellos. ¿Ya pudieron resablecer comunicación con la directora del colegio? No, sabemos que están paradas, que respetamos las leyes y respetamos las seguras públicas del centro, y no nos hemos tenido contacto con él, y también seguimos a las autoridades que atiendan nuestra posición de que se haga asistir. Jorge, por último, ¿cuál es la situación de los niños que ya pueden retomar clases después de todo lo que ocurrió en el sismo? En este momento, los padres piden que sean reubicados, ¿cómo lo están manejando? Hubo colegios que amablemente precieron facilidades, como no cobrar la inscripción, alguna beca, pero cada padre de familia ha tenido que resolver su tema de manera así, digamos, buscando esa solución. Nosotros queremos que la Secretaría de Educación Pública podía haber sido sin organizar este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo a la FED, una solución integral que atienda a la mayoría. En mi caso, por ejemplo, ya para terminar, de mi parte, cuando menos, existe que, por ejemplo, hoy, incendiadamente, llamé a un colegio para pedir informaciones de cuáles eran las características, y, bueno, no quiero pensar que sea por un tema de lo que estoy. Ya no me dieron el informe, me dijeron, ya me discuto. Jorge, por último, una última pregunta. ¿Sería viable que, qué les dicen, en este caso, los que saben en relación del tema, ¿sería viable que puedan otorgarle a estos pequeñitos un tipo de indemnización en cuanto a educación? Por ejemplo, es algo de lo que hemos pedido para ciertos niños. Por ejemplo, los niños que han pedido a nuestros padres de familia, pues queremos que la Secretaría de Educación Pública se haga cargo de la educación de estos niños. Hay otros niños, por ejemplo, ayer, uno de los abogados, padre de familia que participó en la reunión, decía, pues habrá un niño que no sabemos si va a tener movilidad. Queremos que la Secretaría de Educación Pública o la institución o la instancia de gobierno que sea, asegúre que ese niño tenga acompañamiento hasta que se restablezca su salud por completo. Jorge, muchísimas gracias por la plática. Estamos atentos de este caso que, por supuesto, involucra a bastantes padres de familia del colegio. Rebsamen, muy buenas tardes. Te agradecemos el espacio y buena tarde. Muy buenas tardes. Bien, el presidente Arrique Peña Nieto recorrió el municipio de Ixtacuíxcla, esto en Tlaxcala, para su permiso.